¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, pues yo soy Mamen y bueno, estáis en el buro de mis labores y bueno, pues nada, bueno, estas dos, bueno, esto lo pedí Aliexpress, ¿vale? Y bueno, pues me han llegado un día uno, otro día otro y bueno, quería esperar a tener los dos pues para enseñaroslo. Y bueno, pues nada, si hay alguien que les interese, a lo mejor alguno de estos, pues nada, os dejaré en la cajita de información el enlace por si queréis, ¿vale? Y ya está. Bueno, vamos a empezar con este, que este, bueno, es el perrito dormilón, este, el perrito durmiendo, bueno, este es un 14 count, ¿vale? También lo tengo en 11 count, una colaboración, lo pedí, pero bueno, pues como tenía ganas de pedirlo en 14 count y bueno, pues lo vi porque lo vi y dije pues le voy a pedir que es un poquito más pequeñito y tal. Bueno, pues nada, para los que no los hayáis visto, pues nada, aquí os lo presento, es un 14 count, ya lo he dicho, 33 por 22, pero bueno, que sepáis que también lo hay en 11 count, pero en esta página concretamente no. Yo lo pedí en una colaboración porque en las páginas de colaboración no lo tienen en 14 count, entonces, pues nada, he dicho, venga, pues lo pido en 14. Bueno, no por nada, lo haré los dos, ¿eh? Pero son ideas mías, tengo yo en la cabecita cosas que no voy a desvelar. Bueno, pues cruces completas, tengo cruces completas, 22 colores y luego también son punto lineal, 2, 4, 6 colores de punto lineal, ¿vale? Y bueno, pues nada, como veis por ahí el punto lineal, pues prácticamente ya veis que es como las cejas y bueno, a ver por aquí que os apunto con el cacharrito este. Tiene pues la mantita de patchwork, el punto lineal, ¿vale? Y luego tiene también los bigotitos, los pelitos de por aquí arriba, las cejitas y bueno, pues esas cosas, ¿no? Y es el punto lineal que tiene, sí que es cierto que tiene el fondo negro, ahora lo vemos, para los que no lo hayáis visto, ¿vale? Bueno, pues este tamaño es un 32, perdón, un 33 por 22, la verdad es que es mucho más pequeñito que el otro, por supuesto. Bueno, la verdad, este deja mucho que desear el margen, daros cuenta que fijaros qué margen tiene, es muy poquito de margen ahí abajo. Aquí a los lados, bueno, no está mal, pero lo que es aquí arriba y abajo la verdad es que pues tiene muy poquito, muy poquito. Bueno, como estáis viendo, tiene cambio de color, pues por aquí entre medias, un poquito de batiburrillo por la cara del perrito, por aquí por, quizás es el cuerpecito, sí, el cuerpecito que es la, lo que es la, el lomito del perrito con la patita, así más o menos, que está tumbado. Y es por ahí por donde tiene, pues, más cambio de color. Luego estas zonas en verde son las que van en negro, que bueno, yo sí, sí que las haría, no tengo ningún problema, porque su fondo tampoco es muy eso, y es que viene así. Bueno, ya vais a ver, ya vais a ver que, bueno, que andan por ahí ladrando el perro, no sé si lo estaréis oyendo, pero bueno. Bueno, ya vais a ver por aquí los colores, que son unos colores muy bonitos, estos azules, estos marrones, me encantan, son unos colores que, bueno, que me recuerdan mucho, sinceramente, a los tonos del mar, la playa, el mar, estos tonos así arena, marrones, veis, mira, los tonos arena, con los tonos así azules, me encantan, fijaros, mira que bonitos, es que, bueno, los tonos azules para mí son mis preferidos. Y, bueno, aquí está el color en negro, veis que lleva muchísimo, pues, es por eso. Y, bueno, pues, por aquí vamos a darle la vuelta, que también lleva los otros tonos, fijaros que bonitos, a mí me encantan, la verdad es que estos colores son muy bonitos. Este, la verdad es que es súper alegre, es un tono muy bonito también. Y, bueno, pues, nada, fijaros, es que es súper bonito. Y, bueno, pues así los juntamos todos para que veáis cómo es. Vienen preparados para bordar ya, la verdad es que últimamente ya, yo, bueno, no os he dicho, fijaros, me ha venido en la marca Joy Sunday, que sabéis ahora que pone cross stitch, pero me ha venido en esto. Y, bueno, ya acostumbran, pues, a no doblar, a no venir los hilos doblados, que vienen así doblados, pues, esta vez ya vienen todos para bordar, mismamente para tirar de la hebra y bordar. Y, como no, vienen, pues, con las dos agujitas de regalito de aquí para empezar a bordar los kits. Que últimamente los kits no suelen traer mucho, a ver si lo digo, no suelen traer muchos regalitos, últimamente. Antes, bueno, pues, venían con más cositas, pero vamos, que yo tengo muy poquitos regalitos de estos, porque cuando empecé yo a coger kits, la verdad es que muy poquitos, muy poquitos me han venido. Bueno, algún huesito en alguno, nunca me han venido el kit este de cortar, que viene con el corta hilos y esas cosas, eso no. A lo mejor sí, algún pomponcillo con algunas agujas y un dedal de esos en los deos secados, alguna vez, alguna colaboración, sí. Y sí, algún huesito, sí, también. Y, bueno, ahora voy a enseñar el otro. Bueno, voy a enseñar este, que este es la mascota de, bueno, es parecida a la mascota de mi niña. Entonces, bueno, pues, lo vi y la verdad es que me encantó. Y, bueno, lo cogí. No, no han costado muy, muy caro, la verdad. Ha sido quizás este 6 euros o así, tenía cupones y eso. Y este unos 5 euros, o sea, que está muy bien de precio. Bueno, este, bueno, como podéis ver, es una cobaya. Bueno, aquí pone Guinea Pig in the Palm. Es como la cobaya, pues, en la palma de la mano. Y, bueno, pues, me parece muy graciosa. Se parece mucho a Eros, que es una cobaya macho que tiene mi niña. Y la verdad es que dije, bueno, pues, lo voy a pedírselo. Y, bueno, es un 14K a dos hebras. Este sí que, bueno, también pone Joy Sundae. No me había dado cuenta, sí. Los dos son de Joy Sundae. Joy Sundae. Y, bueno, pues, este mide 29 por 19. La verdad es que es muy pequeñín. Ya lo vais a ver. Pero es muy gracioso, la verdad. Mira, este sí que viene con un huesito. Este viene con un huesito así como ahí metido y ya está. Y, bueno, pues, nada. Pues eso. Un huesito que lo voy a dejar por ahí. Bueno, pues, este. Mirad. A ver, que coloque por aquí. Para que lo podáis ver bien. Pues, como veis, es el animalito. Está en la palmita. Bueno, en la palma de la mano. No, en la palmita he dicho. No, perdón. En la palma de la mano. Y, bueno, es todo punto lineal. La palma de la mano, ¿vale? Entonces, bueno, pues, eso hay que hacerlo. Viene su punto lineal. Porque si no, entonces, pues, eso parecería una manchita. Y, bueno, pues, eso. Vamos a pasar aquí. Es un 121 por 79 puntadas. Viene a cruces completas. A ver. Son, creo que 19. Sí, 19 a cruces completas. Y luego, punto lineal, pues, tiene bastantes. Bastantes colores de punto lineal dentro de la gama de las cruces completas. Pues, veréis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve en punto lineal. O sea, que para diferenciar los pelitos de todos los colores, pues, eso. O sea, no lo parece, pero fijaros. Es pequeñito, pero... Bueno, y la verdad es que viene aquí. Se ve muy bien el punto lineal de la mano. Fijaros todo el punto lineal que tiene. No lo voy a enseñar mucho así, pero bueno. Porque... Bueno, y fijaros. Fijaros cómo es de pequeñito. Bueno, pues, esto viene... La telita viene un poquito, bueno, pues, como las de ahora. Ni muy duras, ni muy duras, ni... En fin, que están bien. No están mal. Y luego, pues, lo que no me suele gustar mucho es el margen que viene de aquí abajo. La verdad es que viene muy poco. Aquí, bueno, pues sí, no está. Está aceptable. Y de aquí del lado, igual. Vienen todos los lados rematados a remalladora. Y, bueno, pues, nada. Fijaros cómo es de pequeñilla. Mirad. Se ve muy bien. Esto se hace nada. La verdad, lo que más va a tardar es el punto lineal. Y se ve muy tenuemente. Muy, muy tenue. Pero muy, muy fino. En un color como el de las rayitas que viene con los cuadritos. Pero súper, todavía más fino. En un color gris. Como si estuviera por aquí la palma de la mano, los dedos. La verdad es que voy a tener que echar mano del... De lo que es el gráfico para poder hacerlo. Porque, aunque esto hubiera venido un poquito, un pelín. Que se notara más para ayudarnos un poquito más. La verdad es que voy a tener que echar mano del gráfico. Porque no se ve muy bien. Y, bueno, se ve muy tenue, muy tenue. O sea que podía haber venido, pues, con un poquito más de color. Para así nosotros, pues, bueno, pues, es una ayuda. Es una ayuda extra. Pero, bueno, de todas formas, tengo que echar mano. Porque es que no se ve. No se ve porque no sé si vosotras lo podéis... Vosotras y vosotros lo podéis apreciar ahí. Pero yo creo que no. Es que se ve súper, súper tenue. Y es que apenas se ve. Yo lo... Bueno, lo atilsbo, como se suele decir. Creo que lo he dicho bien en la palabra. Bueno, atilsbo... Bueno, pues eso. Lo veo un poquito. Y, bueno, pues, nada. Aquí está. Es muy, muy pequeñita. Si es que fijaros. Yo la tapo con la palma de la mano, la verdad. Es que es muy pequeñita. Es muy mona. Y, bueno, aquí están los hilos. Pues los hilos, pues, en la misma dinámica. Los animales, pues ya veis que tienen los colores parecidos. No me gusta en nada este organizador porque se me puede escapar. Hay gente que sí que se hace muy bien. O hay otras personas que también hacen aquí los taladros y lo colocan ahí. Pero bueno, yo como tenemos siempre del... Pues de los normales de plástico, pues lo puedo cambiar y ya está. La verdad es que es muy bonito. Son muy bonitos los colores. Aunque son tonos marrones y grises que son en la dinámica de los animales. Es que los animalitos prácticamente son todos así. Entonces, vienen estos tonos. Pero dentro de esta gama son muy bonitos, la verdad. Porque aquí solamente no nos viene el número del color correspondiente a DMC. Solamente nos viene el número como aquí. Bueno, aquí abajo sí. Aquí abajo te viene la numeración, pero es que es tan pequeño. Que, bueno, lo estoy mirando con gafas. Pero bueno, está bastante bien. Y bueno, pues nada. Esto es mis compritas de Aliexpress. Que bueno, os dejaré los enlaces, ¿vale? En la cajita de información por si queréis. Bueno, pues alguno de ellos. También en esta página donde yo cogí la cobaya. Pues viene quizás un perrito. Vienen perritos, vienen gatos. ¿Qué animalito más viene? Quizás viene alguno más. Viene la cobaya. Y no recuerdo más. Pero bueno, como lo voy a dejar el este. Pues por si acaso queréis vosotras y vosotros echar un vistacillo. Bueno, pues nada. Pues para buscar, a ver. Y bueno, espero que os hayan gustado mis dos propuestas de hoy. Y bueno, pues nada. Si sois nuevo o nueva y os pasáis por el canal. Y bueno, pues si os gusta mi contenido. Pues nada. Os podéis suscribir que es gratuito. Y me ayudáis a crecer mi canal. Y nada. Y dais a las campanitas por ahí. Un desplegable de las campanitas. Se abre. Y le dais a todas. Y así YouTube cuando yo suba un vídeo. Pues os lo notifica. Y así pues veis mis cositas. Y nada. Pues os espero en otro vídeo. Que muchísimas gracias por estar ahí. Todo el mundo apoyando. Y pues nada. Os cuidéis mucho. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao.